Lisandro López tiene 36 años, es el goleador del campeonato. Por segundo torneo lleva esta distinción el anterior 2004. El diario Lelo presentó hace casi 20 años como el siguiente Piojo López. Comparten apellido Claudio y Lisandro, cada uno en su momento fueron importantes para la academia. Se fue Lisandro López a una carrera muy exitosa en Europa, Porto y Olympique de León. Un jugador muy respetado, líder en los dos equipos europeos en los que jugó. Y regresó primero para compartir ataque con Milito. Fue una transición de seis meses donde Diego le dijo, bueno, ahora te toca a vos influir en el campo y yo me voy preparando para ser el manager, el secretario técnico. Bueno, hoy cada uno en su lugar, Milito y Lisandro López son también factores de este Racing campeón. Vamos al formidable torneo de Lisandro López, el que todos queríamos. Vamos a verlo campeón. El enorme licha con la 15. Ahí con Gustavo Bou. Jugó casi todos los partidos, solo se perdió la fecha 3. Y ha tenido de compañeros a Bou, a Churri Cristaldo, a Zitanich. Pablo Cuadra también ha jugado. Con su lugar favorito, ese centro izquierda para perfilarse y definir de derecha. Este partido Racing lo ganaba 2 a 0 y el equipo de Sielinski se lo empató en los últimos tres minutos. La presión de Racing sobre Vélez. Jiménez incrustado entre los centrales. Dos líneas, una de tres y otra de dos. A la que después agregaba Neri Domínguez. Bou todavía en la rotación como titular. Lisandro López. Mientras Centurión pica por el medio. Ahora al revés. Invirtiéndose de derecha al medio para patear de zurda. Desvío y gol. En el equipo de Neri Domínguez. Centurión. Luego jugarían con más frecuencia Marcelo Díaz. Paul Fernández, por ejemplo. Veíamos el gol a Vélez en la fecha 2. Ahora, a los 5 del segundo tiempo, a Central. Central que venía con tres victorias seguidas de la mano de Patón Bausa. Racing venía de perder contra River Feo. 3-0, octavo de final de vuelta de la Copa Libertadores. Lisandro López había sido muy crítico de su nivel, del del equipo. Y había puesto en duda su... Tenía pelo. Continuidad para 2019. De penal contra Argentinos Juniors. Fecha 7. Un Racing que ganó 12 de sus 17 partidos con el arco invicto. Ante Boca. Un partido que lo tenía controlado y que terminó empatado 2-2. Parece que no sale la primera presión. Entonces el repliegue. Boca tiene que jugar para atrás de nuevo. Izquierdo rebotado y Solari, ya afianzado ahí de 8 en el 4-1-3-2, empieza a cabalgar. Ha tenido un gran campeonato Solari. Llega Paul Fernández de frente con todo el mapa de la jugada. Lisandro, bien de 9. El número 40 es Julián Chico. Y tras el rebote en Paolo Goltz, Lisandro la mete. Fuera de juego, sí. Pero de esos muy difíciles de detectar para el asistente, sí para nosotros. Gago en la cancha. Boca sale jugando. Gago se tira atrás. Van 3 a apretarlo. Lo obligan a este pase incómodo. Con el equipo en salida. Racing ya activado para contraatacar. Saracho pone la pelota justa. Lisandro está adelantado. De nuevo. Y servido. Por Saracho. Va a definir desde su lugar favorito. Borde interno del pie derecho. Agustín Rossi en el arco. Cómo cambiaron los rivales de Racing. Y Racing acá sí con Bou, que presiona la salida de San Lorenzo con Gonzalo Rodríguez y Ceneci. Cinco contra seis del ciclón. Pero todos los potenciales receptores tomados. Y está Marcelo Díaz detrás. Ahí marcadísimo el 4-1-3-2. Y después de la presión, la definición suave como la seda de Lisandro López pega en Bou todavía en el equipo. Hablamos del primer tramo del campeonato, el de 2018. Y el gol de Licha para empate parcial. Terminó siendo victoria 2-1. Ricardo Centurión, que forma parte del plantel, pero que no juega desde aquel partido ante River. Piyud lateral, derecho en este partido. El dueño del puesto fue Sarabia, pero el plantel reconoce no sólo el aporte en el vestuario de Piyud como compañero, como líder, sino las veces que jugó lo hizo bien. Incluso partidos de lateral izquierdo. Fíjense la pelota que pone acá para el gol ante Gimnasia. Fecha 12. Otra vez de penal. No, no tiene un patrón definido Licha López a la hora de patear penales. Veíamos dos cruzados. Ahora al otro lado. Ante Talleres. Otro doblete para Lisandro López. Solari, Saracho y Paul Fernández ya juntos. Este se parece más al equipo que terminó jugando. El gran pase de Paul Fernández, que ha encontrado bien su lugar como mediocampista izquierdo, en esa línea de tres por delante de Marcelo Díaz. Solari, Saracho, Paul Fernández. Y ahí Lisandro de Zurda, jugador que se perfila muy bien para patear. Domínguez como tercer central, con Donati y Sigali abiertos para imponer supremacía numérica ante San Martín y San Juan, que tenía un 4-1, 4-1. Minuto 31. Pica el espacio. Lisandro López se va a perfilar. Y le da el pase gol a Saracho. Tapa el arquero. Pero la jugada continúa. Racing tiene seis futbolistas en ataque. A dar la vuelta. Centurión ve este pique de Lisandro López. Y segundos después, Racing tiene esta chance. Ahora, la salida en falso de Ardente le facilita la tarea, porque además Lisandro venía acompañado por el lateral que cerraba. Penal. ¿Se acuerdan, no? Vuelve a cambiar. Al medio. Y a media altura. Contra el Dosivi, fecha 16. Para que Víctor y familia celebren. Ya lo vimos. Cruzarla, borde interno del pie derecho. Y tirarla al medio. Y ahora la vuelve a cruzar. Como Andy Breme, a Goico en el Mundial del 90. No llega Silva. Victoria ante Huracán. 3 a 1 fue otro resultado repetido para Racing. Esto de encontrar rápidamente el perfil. Ante Godoy Cruz. Servido por Zitanich. Pase caviar. Sexy fútbol. 3 a 1 a Independiente. A Huracán. El abrazo para Chacho después del expediente Centurión. Racing jugó en Sao Paulo. Empató con Corinthians. Y después le ganó 3 a 0 a Godoy Cruz. 3 a 1 le ganó a Independiente. A Huracán. A Algozidi. Y a Talleres. 3 a 0 a Patronato. Gimnasio y Godoy Cruz. Y hablando de Independiente. Ganó 4 partidos. 3 a 1 esto. El taco. Cambio de frente. Y jugando de mediocampista derecho. Cuando Independiente estaba en posición de ataque. Bien lejos de Zitanich. Delante. Hay una línea de 5. con el lateral cerrado. Y Lisandro va por el lado opuesto. Y se comportaba como un lateral de toda la vida. Después vino el penal de Franco. A Zitanich. Y el hombre que no tiene patrón a la hora de patear el penal. Acá amaga a romperle el arco. Y después la suelta. Y su obra cumbre. No fue su gol. Pero casi. Domingo quiere buscar una pelota para el lateral. Pero la bola no sale. Y va Lisandro. Y se resbala la campaña. Toca por un lado. Va por el otro. Tiene tiro ahí. Pero dice no. Saracho está mejor ubicado que yo. Y define de primera el chico que hoy nos hizo emocionar a todos. Para el 1-3. En la fecha 20. Lisandro López. Si algo le faltaba. Porque ya era ídolo. Partícipe. En los tres goles. Figura. Y esta última jugada. Para agregarle un punto de épica. A un anti-héroe que. Hasta podríamos decir que desprecia. Todo lo que. La periferia del fútbol. Ofrece. Fíjense Racing. Con. Ocho jugadores en ataque. Los laterales abiertos y desplegados. Saravia y Mena. Mena. Remata. Mete un centro. Y el desvío. Le queda perfecta. A Lisandro. Que otra vez. Demuestra. Que no tiene ningún problema de perfil. Para. Definir. Estamos en triplex. Por un lado. El excelente cambio de frente de Sigal y para Mena. Palpitando el gol de Lisandro contra Belgrano. Una de las seis victorias por 1 a 0. La salida de Racing. De la cancha de Tigre. Y por supuesto. Los hinchas en el obelisco. Esperando. Que la academia llegue con el micro. Hacia un lugar donde por supuesto. Se van a reunir. Jugadores e hinchas. Para festejar. Este título. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!